El reglador viene reclamando lo que dice ser suyo es el libro prójimo de la lucha tibia nacional con ustedes ¡Auwe! 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 ¡Za-de-cpao! ¡Auwe! ¡Auwe! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tóngala, capitana! ¡Ahora! ¡No, eso es más raro! ¡Esta gente viene a ver a un buen campeón! ¡¿Estás aquí o no? ¡Vuelta! ¡No, eso es más raro! ¡Picola! 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 ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos, Mardu! ¡Vamos! ¡Vamos, Mardu! 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 Es muy importante que decirme! Lamento, Mardu! Lamento... Lamento interrumpir su celebración del campeonato! Pero acabo de recibir una llamada telefónica de un campeón de verdad Víctor Dona! El campeón latinoamericano Y Víctor Dona me dijo que no... va a hacerse presente el Soberanía Me dijo por qué Porque no hay ningún luchador del roster de legión que se compare a él porque son todas unas basuras que me llenan de él Son todas una basura igual que el público de legión ¡Gatia! ¡Gatia! ¡Payazo! ¡Gatia! ¡Eso es tuyo! ¡Anda, andame! ¡Para que no te pegue! ¡Helao! 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 ¿Qué pasó? No querés tampoco el campeón. ¿Cómo se te ocurre, imbécil, darle la espalda a tu oponente? ¡Imbécil! Eres igual, imbécil, que toda esta gente acá, que todo esto tiene nido acá. ¡Escóvido! ¡Escóvido! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡Vale, dale! ¡Anda, que viene yo aquí! ¡Yo! ¡Me quería ir arriba, imbécil! ¡Quién es tu! ¡Quién es tu! ¡Ah, bien! ¡Toma, imbécil! ¡Toma, toma, toma! ¡Le tiene miedo! ¡No más le tiene miedo! ¡Sí! 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 ¡Gracias!